No hay pelo malo, hay pelo mal cuidado, hello, yeah, o sea, yo crecí con ese tac, 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 peli apretada, peli churrumba, pelo de bruja, pelo de escoba, pelo de león, vaya a peines, le presto la plancha, vaya a hacer la queratina y ese pelo como me pica, cuando tenía novio ese pelo me pica, ese pelo me chusa, ese pelo parece una choza, no valoran lo que tienen, no valoran lo que tienen, en serio, y yo con mi cabellito, detestándolo, odiándolo, hazte pelo feo, le miraba el cabello a una de las muchachas que andaba conmigo en Colombia y yo, ay, es un pelo tan bonito, súper liso, yo, ay, como quisiera tener pelo ella, y ella me decía, ay, como quisiera tener pelo suyo flaca, porque me decían flaca en Colombia, bla, 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 entonces, si ves como es las, o sea, nadie está contento hasta que madura interiormente, hasta que uno se enamora de uno mismo y se acepta y se abraza y por ahí derecho acepta esta corona preciosa, el cabello rizado no es malo, el cabello rizado es una bendición de la naturaleza, venga, les digo algo, eso por allá en los 1500, 1600, 1700, 1800, hasta 1900, empezando los 1900, tener cabello rizado era like, wow, el boom, o sea, las personas que tenían cabello rizado se veían como de alta sociedad, o sea, wow, el tiene cabello rizado, por eso, en esos tiempos, los jueces y, bueno, digamos que los políticos de esos tiempos, se colocaban pelucas con rizos, ¿cómo la ves? Entonces, obviamente, todo va cambiando, el marketing, las ventas, la esclavitud, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, y las mujeres que somos tan buenas compradoras, hello, gracias, ya dejé la bobada de estar gastándome el dinero en cosas que no necesito, hay que ahorrar por las vacas placas, en serio, no se gasten su dinerito en babosadas, hay que gastar el dinero sabiamente, bueno, entonces, ya, el tener cabello rizado en esos tiempos, era like, wow, eres de alta sociedad, verdad, tiene que tener cabello rizado para que se vea que es una persona de la high, digámoslo así, pero después vienen y nos cambian todo el papeleo, como en estos tiempos, lo bueno es malo, lo malo es bueno, y, pues entonces, vieron que la gente de cabello liso no estaban comprando, que la gente, o sea, que era un marketing que se estaba perdiendo, o unas ventas que estaban ahí, que hay que vender, hay que vender, entonces, voltearon todo, entonces, empezaron a meterle más boom al cabello liso, y entonces, obviamente, las personas que tenían su cabello rizado, lo querían liso, ¿no?, y, pues entonces, empezaron en ese tiempo a bombardear por la radio, la televisión, la poquita televisión blanco y negro que habían, en el periódico, y empezaron a vender, no se imaginan la clase de herramientas tan terribles para chamuscarle el cabello a las personas, y luego que las cremas alisadoras americanas, esto y lo otro, la pinche queratina, que lo deja uno calvo y que le pueda dar un cáncer, y así sucesivamente, hasta que al final nos quedamos con tres mechas de escoba, los crespos y las crespas, sí, porque los hombres también se han hecho queratina, yo, yo, yo tengo un amigo que se hizo eso como tres veces, entonces, qué triste, men, o sea, no hay pelo malo, hay pelo mal cuidado, hay pelo mal cuidado, o sea, no importa la textura que tú tengas, o sea, si es un ondulado, my God, onda, ¿se han visto las modelos de Victoria's Secret con esas ondas hermosas?, bueno, a ellas se las hacen y usted las tiene de gratis y se las quema, ay, así súper lisa, no, la que tiene su cabello liso, divina, parece una seda, cuídalo, porque si no lo cuida, también se queda con pelo de escoba, entonces, no, que cabello 3A, que es un rizo, más sueltito, ¿no?, luego, no, que lo quiero de pronto más ondulado o liso, o sea, el punto aquí es tenerlo liso, venga, les doy una cosa, como se debe, como se ve de feíto, una crespa con el pelo alisado, eso se nota de lejos, o sea, el cabello de nosotras la textura es más gruesa, es diferente, se nota, o sea, se nota, la que es lisa es lisa y la que es crespa es crespa, entonces, men, luego viene el 3B, que es el mío, que es un rizo, ni muy suelto, ni muy apretado, luego viene el 3C, más apretado que el 3B, luego viene la textura 4, que son esos afros preciosos, oh my gosh, o sea, yo cuando veo estas morenazas que han abrazado su corona y que han dejado que su cabello crezca, así sea para los lados o a lo largo, como les crezca, y uno las ve con ese pelo, like, wow, qué corona tan hermosa, a mí me encantaría tener esa textura, se imaginan yo con esa textura, hello, antes yo me colocaba cabello, cabello postizo de 4C, my God, y cuando la gente me decía, a mí me encanta su cabello, y yo, mmm, mmm, ya quisiera, entonces, ven, lo que la otra tiene, uno le gustaría tenerlo, ese cabello, esa textura tan hermosa, así, toda que parecía algodón, no hay pelo malo, pero si no se lo cuidan, si en vez de cuidar ese afro hermoso que tienen, se ponen extensiones pegadas al cuero cabelludo, oh my God, terrible, men, esas trenzas pegadas al cuero cabelludo, oh my God, terrible, men, o sea, cuando se quitan esas trenzas, el montón de cabello que se les cae, y sí, sí, para eso tengo bastante pelo, no, al final se queda calva, ah, o sea, demasiado, demasiado, y todas hemos pasado por eso, así que aquí no se trata de juzgar a nadie, porque yo también me hice la queratina hasta que, hasta que ya me colocaba la crema alisadora, y se me quemaba toda la piel, y yo decía, ay, eso no importa, yo me sano, lo importante es que me quede el pelo liso, o la, o el famoso estilito de crespo atrás y la motica lisa, oh my God, mi pelo, o sea, le hice tanto, entonces no hay pelo malo, hay pelo abusado, cabello mal cuidado, velo mal cuidado, corona mal cuidada, corona que no se ha estimado, que se ha tirado, eres una diosa con tu corona, y la has cogido y la tiras, como que no vale, amor, si no cuida lo que tiene, a pedir se queda, ok, entonces, por favor, 2021, vamos a empezar a amarnos, a abrazar nuestra corona, ponérnosla aquí bien puesta, no importa que esté cortita o que esté larga, no importa la textura de tu corona, vamos a dejar florecer nuestro cabello, vamos a amarnos, vamos a valorarnos, vamos a sacar esa diosa que llevamos allí, guardada allí, que quiere salir y salir, pero que usted no la deja, no, sea libre, sea feliz, amese, y no le preste atención a lo que diga la gente, ay, ese pelo tan feo, ay, le doy para la, ¿cómo se llama?, para la peluquería, o que el novio, el novio, el novio, el novio, una de mis seguidoras, ella se hizo el gran corte y le dijo él, yo no me casé con un hombre, pa'l carajo, o sea, si un hombre te está rechazando por la textura natural de tu cabello, entonces, que cuando usted se ponga gorda, o se ponga flaca, o se enferme, o, o sea, me entiende, Dios no lo quiera, le da una patada en el trasero y va y se consigue otra, y va y le daña la vida a la otra, porque así es, o sea, la pasan brincando, brincando, y dañando la vida aquí y acá y aquí y acá, entonces, no, si alguien me las menosprecia por la textura natural de su cabello, no merece estar en tu vida, para el carajo, ahora, oh my God, se me subió el cacao a la cabeza, ¿cuántos minutos llevo hablando ya?, casi nueve minutos, después me aburren y me dejan, ok, volvemos al tema, es que miren, cuando tomo cacao, me da por hablar y sacar todo lo que tengo ahí guardado, y si no aprovecho, estoy tomando cacao, entonces ya después, también hablo, en serio, yo hablo mucho, miren, yo vivo con una amiga, oh my God, y yo puedo estar tres horas hablándole y ella es así, escucha, le encanta escucharme hablar y a mí me encanta hablar, cuando vemos se nos fue el día en pura caca, 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 cacariadera, caca, 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 pero ya le gusta, entonces, y yo feliz que me escuche, y más cuando tomo cacao, en fin, no hay pelo malo, hay pelo mal, cuidado, ok, así que en el 2021 vamos a empezar a adornar nuestro cabello, a dejarlo florecer, a cortar esas puntas dañadas, despéguense, despéguense, despéguense de cabello dañado, de cabello que trae malos recuerdos, empiece de cero a cuidar su velo, porque las quiero ver florecer, les quiero ver ese cabello largo o abundante, como crezca, pero natural, ese velo hermoso, mis niñas, en serio, miren, yo he llegado a un punto que después de haber tenido mi cabello tan inmundo, inmundo, o sea, eso no era pelo, eso era como cabulla, miren, he llegado a un punto que por fin recuperé mi velo, amén, ¿ustedes creen que yo me lo quiero cortar? No, o sea, he cortado unas 26 veces, oh my gosh, y finalmente veo mi velo, like, largo, está largo, entonces, ya cumplí la promesa que le hice a mi tío Pablo de los tres años de no cortar el cabello, después de recuperarlo, y ahora me lo iba a cortar y dije, uy, no soy capaz, o sea, cuando yo terminé con toda mi transición en septiembre del 2027, de 2007, lo tenía el capul, o la pollina, como se le llame, la cortinita lo tenía aquí, arriba, o sea, eso me quedó cortico y yo, ay, pues madre, se me fue la mano, y yo, ay, si como bien y me hago mis mascarillas, eso me crece en bombas, pues niñas, ahora el capul lo tengo larguísimo y ustedes creen que yo me quiero cortar el capul, me da un pesar cortar mi cabello, o sea, es una conexión que tenemos así, o sea, somos, estamos ahí, ahí juntos, ¿me entienden? o sea, es una conexión, esto es mis antenitas, mi cabello me ha hecho más sabia, me hace captar las energías alrededor mío, y lo mejor es que me está protegiendo de energías electromagnéticas, como las que tiran del celular, que nos da cáncer, como el wifi, los cables y tanta porquería, que nos enferma y nos baja el sistema inmunológico, horrible, entonces nuestro cabello no está allí de adorno, está allí para protegernos, para darnos más seguridad, y sobre todo para proteger nuestra salud y nuestro sistema nervioso, si es un sistema nervioso mal, pues como te vas a sentir tú, caes en depresión, bajoneada, con fríos en el cuerpo, y oh my god, cambio un cabello sano, no importa si sea corto, mija, me hace despertar, hello, so ok, no more bla bla bla, porque ya llevo como casi 13 minutos hablando, y después usted se me aburre, no quiero que se me aburre, pero ya, I love you, amese usted también, con que usted se ame, que importa si los demás la aman, es más, cuando uno se ama, y cuando uno se acepta como uno es, y empieza a cuidar lo que uno tiene, mire, la energía que uno proyecta es, wow, amazing, grandísima, hermosa, preciosa, en serio, cuando yo tenía el cabello liso, o falso, que me lo planchaba y todo eso, pasaba desapercibida, ya, es más, se fijaban como en el cuerpo, ¿no? Sheila, igual cuerpo, cuando empecé, así tenía el cabello súper corto, pero crespito y todo, me salió trabajo para modelaje, llamaba más la atención por mi corte de cabello, yo me lo adornaba con florecitas, este y lo otro, me ponía un labialcito, me decían que me parecía Betty Boo, o Betty Boo, y ahora, o sea, mi cabello llama mucho la atención, mucho la atención, en serio, o sea, pero ¿por qué? porque es que yo lo cuido, yo lo amo, o sea, no es una tendencia, no es una moda, o sea, mi cabello es mío, está conmigo hasta el día que me muera, entonces, no es moda, nuestro cabello, es nuestra corona, y está allí, hasta que tú, estés aquí en la tierra, así que más te vale, que lo abraces, que lo valores, que lo cuides, antes de que se me queden calvas, love, I love you all, las amo a todas, see you next time, las veo luego, bye bye.